¡Suscríbete al canal! 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 Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Con el pálido silio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu amor Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no vas puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Otro ser que te brinde Ay amor Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor No olvídate de mí Quedad de mí No olvídate de mi monstruo Y te quartiere de mí Atrevas Para que sigas sufriendo Y te restan y le desnuda Y ándale, mi hijito, ponme el disco de Los Panchos y ponme el disco de no sé quién. De Los Dandis. De Los Dandis. Y ahí voy a poner un disco porque ellos querían escuchar estas canciones. Qué maravilla, muchachos. Pues bienvenidos. Y vamos a comenzar a cocinar, ¿les parece? Claro, claro que sí. Y ahorita van a cenar, ¿eh? No se van a ir sin cenar. Oiga, familia, pues vamos a comenzar a hacer estos rollitos que son realmente deliciosos. Son los rollitos de carne que a todo mundo nos van a gustar. Pero, lógicamente, estos rollitos tienen mucha verdura y mucha nutrición. Porque hoy tenemos la necesidad justo de nutrir nuestro cuerpo de forma constante y abundante. Para que nuestro sistema inmunológico esté alto y podamos defendernos de todo tipo de virus, de bacterias y demás. Entonces, ¿qué le parece si vamos a ver los ingredientes para que usted también los anote en casa? Adelante, muchachos. Los ingredientes para los rollitos de carne con vegetales son un kilo de carne de res molida, 350 gramos de repollo, tres zanahorias, dos chayotes, una bola de brócoli, una y media taza de granos de elote, 400 gramos de queso chihuahua, dos huevos, una rebanada de cebolla, dos cucharadas de mostaza, una cucharada de pimienta quebrada, dos cucharadas de mayonesa, sal al gusto, hojas de maíz para tamalas necesarias y salsa verde y roja para servir. Dígame si no es cierto que se le hizo una lista de este tamaño, pero usted no se me preocupa si usted tiene otro tipo de vegetales que yo no nombré, pues en lugar de que le ponga brócoli le pone el otro, no tienen que ser exactamente los mismos, pero de preferencia estos vegetales para que le quede bien bueno su guiso. Y esto es bien sencillo hacerlo, lo primero que vamos a hacer es rallar, bueno todos los vegetales hay que lavarlos perfectamente, desinfectarlos y demás, el brócoli ya lo tengo listo, pero lo vamos a rallar, todo lo vamos a rallar, aquí está el brócoli, tengo el chayote también rallado, miren si quieren para que lo vayan viendo, a ver, les muevo esta para que vayan viendo, aquí ya tengo todo rallado, también el repollo, la col, como usted le diga, también está rallada y está rallada la zanahoria y está rallada la cebolla. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Vamos a poner unas cucharaditas, unas cucharaditas de aceite en nuestro sartén y voy a poner a sofreír todos los vegetales juntos para deshidratarlos, pero también para obtener un sabor riquísimo. Entonces, aquí están las zanahorias, usted lo puede hacer en un sartén más grande, más chiquito, como usted lo desee. Luego vamos a poner el repollo, vamos a poner el chayote, vamos a poner el brócoli, y luego lo que voy a poner es la cebolla. A mí me gusta desde aquí ir dando sabores, oxidando sabores que me den ese fondo riquísimo para nuestros rollitos de carne, porque lo que buscamos es que los rollitos de carne no queden buenos, queden verdaderamente exquisitos y deliciosos. Entonces, miren, aquí voy a poner un toque de sal y un toque de pimienta de una buena vez. Vamos a poner la sal y vamos a poner el toque de pimienta quebrada. Al final, ya que revuelva todo para hacer los rollitos, vamos a rectificar el tema de la pimienta y el tema de la sal. Esto lo vamos a dejar que vaya dorando, que vaya dorando perfectamente y ahorita vamos a regresar a seguirlo meneando para que todo vaya dorando muy, muy rico y nos quede verdaderamente exquisito. Mientras esto va sucediendo, familia, ¿qué les parece si nos vamos a preparar el agua fresca del día de hoy? Porque los productos cool, como todos los días, están presentes. Cada que vamos a poner nuestra mesa, pues tenemos que tener una rica agua fresca. Por eso los productos cool debemos de tenerlos en casa siempre. Y que les recomiendo que tengan los cuatro sabores. ¿Por qué, Jerónimo? Porque los productos cool, recuerde que son 100% naturales. No tienen conservadores, no tienen saborizantes, no tienen colorantes y no vienen endulcorados. De tal suerte que lo que voy a tener en casa cuando yo tengo los productos cool es nutrición. Pero también mucho sabor que le gusta y le encanta a toda la familia, como el té verde cool, el jamay cool, el lemon cool y el tamarindo cool. Los cuatro productos 100% naturales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hoy vamos a preparar una rica agua fresca que es de té verde con manzana. Jerónimo, va a quedar rica, exquisita, deliciosa y lo que le sigue. Pero lo más importante, vamos a tomar el té verde sinónimo que nos vamos a nutrir. Pero vamos a eliminar muchos tóxicos de nuestro cuerpo, entre ellos la grasa. Entonces, ¿qué va a encontrar usted en la caja del té verde cool? Pues va a encontrar este paquetito. Primero la caja es abre y cierra fácil. Luego viene una bolsa que trae 10 sobres, familia, de té verde. Este té verde es para preparar dos litros de agua. ¿Cómo lo preparo, Jerónimo? Bien sencillo. Únicamente lo vamos a sumergir, así como usted lo está viendo, en nuestra jarra a que se humecte y comience a regalarnos toda la nutrición y todo el sabor del té verde. Cerramos nuestra bolsa y volvemos a ponerlo en nuestra cajita que, insisto, es abre y cierra fácil para que siempre se vea bonita y organizada nuestra alacena. Aquí está. Vamos a dejarlo que se humecte. Recuerde, hay que dejarlo dos, tres horas para que esto sucede. Nosotros lo vamos a dejar muy poquito tiempo para hacer nuestra agua fresca de té verde con manzana. Jerónimo, ¿dónde los compro? Si no quiere salir de casa, en nuestro punto de contacto que es Jamaicool MX, ahí los pide y nosotros se los llevamos hasta la comodidad de su casa. Pero también los puede comprar en Amazon y se los mandamos el mundo entero y en todos los supermercados de todo el país. Desde City Market, H-E-V, Soriana, Comercial Mexicana, Al Super, Fresco, Oxxo y Esmar. En todas las tiendas se encuentran justo los productos cool. Si no los encuentra, únicamente pregúntele a uno de nuestros socios y dígale dónde están los productos cool. Porque me quiero llevar el té verde cool, el jamay cool, el tamarindo cool y el lemon cool a casa. Así que ya lo sabe familia, a comprar los productos cool porque es sinónimo de nutrición y ya sabe que yo se los recomiendo. Oiga, pues mire, mientras fuimos y platicamos, esto ya se está terminando de cocinar solito. Jerónimo, quedan buenos, pero que sí bien buenos. Y esto lo que vamos a hacer es apagar y dejar enfriar para posteriormente hacer nuestros rojitos. Así le va a quedar. Nada más se trataba de deshidratar todos los vegetales a que quedaran cocinados junto con la cebolla. Y es todo lo que vamos a hacer. Ahora los dejamos enfriar un poquito y ahorita va a ver de qué manera tan sencilla vamos a hacer nuestros rojitos de carne que nos van a quedar maravillosamente deliciosos. Y bueno, mientras esto sucede, ¿por qué no nos vamos con más música, muchachos? ¿Les parece? Adelante, los escuchamos. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de carne. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de carne. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de carne. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de carne. Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No, no lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuando en mi día se va a despertar Cuando sus ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad No olvidaba decir que te amo Con toda, toda la fuerza que el alma me da Quiero amarlo que no diga nunca Que vivió jamás Gracias, gracias Felicidades muchachos Qué bárbaros Nos tienen sorprendidos con el talento de la voz Cómo tocan y demás ¿Por qué no vemos rápidamente los comentarios Que la gente nos está haciendo Para que ustedes, bueno, pues vayan complaciendo Las canciones que nos están pidiendo en este momento Encantados Ya estuvieron viendo que por ahí, familia Aparecen los teléfonos, los puntos de contacto Del trío Cristal Para que si usted los quiere contratar Con todo gusto Pues les llamen, les marquen Y ellos estarán listos y prestos Para amenizar su evento Su baby shower Esa cena romántica Una serenata Lo que ustedes gusten Y bueno, miren, aquí están los comentarios Avelina Huerta Buenas noches Saludos y bendiciones Lourdes Ayala Les manda aplausos También Rosa García Solís Muchos aplausos Rose Thompson Hola Jerónimo Algo para la inflamación Tomé un medicamento Y me inflamó todo mi cuerpo Bueno, la inflamación Bien sencillo En este mismo canal de YouTube Hay una receta Que es para la inflamación Es tomar Es un licuado para la inflamación justo Pero tomar todos los días Un licuado Que se le pone Una manzana Dos varas de apio Y rebanadas de piña Se licúa con agua No lo tomamos Y eso nos va a ayudar A desinflamar Pero rapidísimo Todo nuestro cuerpo Entonces Ahí está la recomendación Pati Gutiérrez Ay amor Ya no me quieras tanto Sí, no más puedo causar llanto Y les aplaude Y les pone música Miriam Santa Marina De Camacho Buenas noches Desde Bucaramanga Colombia Bucaramanga Colombia Felicidades Y gracias A toda la gente Miriam De Colombia Sí señor Ofelia Méndez Preciosa canción Ya mi letra Mira es buena música Morena Canela Me encantan sus recetas Gracias Morena Rosa García Solís Qué bonito trío Y les mando aplausos Gracias Rosa Espín Hola Jerónimo Saludos desde California Felicidades al trío Cristal Muy bien Cristi Santos Dios te bendiga Jerónimo Algo para La mala circulación De la pierna derecha Parece que me pica Con espinas Y siento a veces Que me tallan chile Para la circulación Cristi Les voy a recomendar En nuestra página Que es La casa de Jerónimo Punto com Entramos Nos suscribimos Y en el buscador Ponemos Para la circulación Recetas Ahí hay más de Cuatro mil Recetas Y te vas a encontrar Con licuados Y muchas Cataplasmas Y demás Te va a encantar Norma Petit Hola Jerónimo Les manda muchos saludos Pone símbolos de música Gracias Por la Espléndido Lo espléndido De tu programa Único y especial Gran conocimiento Que se agradece Enormemente Anteriormente Ya se lo hice saber Soy Nueva En tu canal Muchas gracias Norma Y a toda la gente Que apenas Nos está descubriendo Hoy en nuestra Sexta semana Al aire Que le ponga click A la campanita Recuerde Para que todos los días Le llegue la notificación Subimos todos los días Cuatro recetas Y aparte hacemos este programa Pensando en ustedes Así que piquele a la campanita Denos un like Y compártanos Con todos sus contactos Porque siempre será un gusto El poderle servir Muchachos Pues ahorita seguimos leyendo comentarios Ya vieron que Muchos abrazos Muchas felicitaciones Y puras bendiciones Y bueno Vamos a terminar De hacer esta receta Familia De estos rollitos Que son verdaderamente Exquisitos Y como los vamos a preparar Pues muy sencillo Me voy a traer Una charola Grande Donde vamos a revolver Recuerde que los vegetales Una vez que los sofreímos Hay que enfriarlos Y luego pasarlos A un recipiente Entonces Estos ya los vaciamos Aquí están Ya cocinados Hay que dejarlos Enfriar un tantito Ahorita no lo vamos a hacer Voy a poner El resto de la pimienta negra Al final Rectificamos la sal Y ahora Lo que vamos a poner Pues es La carne Pero para revolver El resto Me voy a poner Un guante Que por acá dejé Para hacer los rollitos Muy rápidamente Mire Vamos a poner La carne de res Recuerde La carne de res Es molida Debe de ser fresca Y de preferencia Que no la hayan congelado Para que se pueda pegar Más fácilmente Y no se nos desboronen O no se quiebren Los rollitos Luego vamos a poner Todo junto La mostaza Aquí está la mostaza Aquí está la mostaza Voy a poner El toque de mayonesa Que la mayonesa Nos da jugosidad Y nos ayuda A dar mucho sabor A los vegetales Vamos a poner El huevo Vamos a poner Los granos De elote Y vamos a poner El 50% Del queso El resto del queso Lo vamos a dejar A reservar Para ponérselo Arriba Una vez que hayan Cocido Los rollitos Y esto pues Prácticamente Es todo Únicamente Rectificamos El toque De sal Vamos a mezclar Perfectamente Y son unos rollitos Que yo le digo Híjole Más ricos Que una salchicha Más ricos Que una carne fría Pero Lo más importante Sumamente nutritivos Y súper deliciosos Vea de qué manera Tan sencilla Estamos haciendo Algo tan delicioso Como estos rollitos De carne Con muchos vegetales Recuerde Que aparte Que los vegetales Nos aportan La salud También contribuyen Con el gasto familiar Porque los vegetales Son más baratos Que la carne Entonces a nuestra familia Le estamos nutriendo Mucho mejor Le estamos dando A comer fibra Muchos nutrientes Pero también Nosotros estamos Economizando Porque si los Hiciéramos De pura carne Pues no van a ser Tan saludables Pero también Nos van a costar Mucho más ¿Cómo vamos a hacer Nuestros rollitos? Pues bien sencillo No los quiero envolver En papel aluminio Porque el aluminio Se pega el aluminio Me lo como No sale del cuerpo Y me hace estragos Los voy a hacer En hoja de tamal Como si fueran tamales Miren nada más Esta idea Me encanta Usted pone la porción ¿Sí? Más o menos Y le da vuelta Se hace el rollito Y lo enrollo Doblo Y ya tengo Mi rollito de carne Los voy a ir poniendo De la vaporera Para que se vayan Cocinando Y va a ver En qué momento Vamos a terminar De hacer los rollitos De carne Es realmente Rapidísimo Ahí está el rollito Enrollamos Y está listo Jerónimo Qué práctico Pues la cocina Tiene que ser Muy práctica No tiene que ser Tardada Y lógicamente Tenemos la obligación De cocinar Bocados saludables Hoy en día Ya no nos quedó Elección De querer Cocinar la salud Debemos De cocinar la salud Porque si no cocino Yo la salud En mi hogar Nadie lo va a hacer Por mí Y voy a tener Una familia Enferma Cuando yo cocino Saludable Voy a tener Una familia Sana Le recuerdo A usted siempre Lo que Hipócrates Padre La medicina Nos decía Haz que tu alimento Sea tu mejor medicina Y que tu mejor medicina Sea tu mejor alimento De tal suerte Que la salud Y la enfermedad Se comen Y se cocinan En casa Todos los días Y hoy Hemos decidido Cocinar la salud En nuestro hogar Mire Así de sencillo Mientras platico Pues ya prácticamente Los acabo de hacer Y los vamos a poner A cocinar A vapor Bien rápido Bien fácil Y lógico Bien delicioso Para que esto quede No rico Sino suculento Y súper nutritivo Pues así lo seguimos Haciendo familia Los voy a poner A cocer estos Para que usted vea Cómo nos van a quedar Yo ya tengo Otros cocidos Que ahorita Le voy a presentar Únicamente los tapamos Los ponemos A cocinar Más menos Unos 40 minutos Una hora Y van a estar Pero Un 40 minutos Una hora A temperatura Media No tienen que estar Alta Vaporera Recuerde poner el agua En la parte de abajo Esto es un sedazo Y aquí se van a ir Cocinando los rollitos Poco a poco Así de sencillo Los va a preparar En casa El día de hoy Y que les parece Esta receta Ya ahorita se las presento Y va a quedar terminada Pero Que les parece Si mientras Esto se va cocinando Vamos preparando Las cocadas Porque las cocadas Tengo que menearle Se tardan un poquito Entonces Vamos a prepararlas Y luego nos vamos Con música Pero antes Vamos a ver Los ingredientes Adelante Muchachos Los ingredientes Para las cocadas De sartén Son Tres tazas De coco rallado Una lata De leche Condensada Media taza De leche Evaporada Media barra De mantequilla Pura De vaca Dos cucharadas De esencia De vainilla Una cucharada De canela Molida Una y media Taza De nuez En trozos Y son todos Los ingredientes Que vamos a utilizar Familia Así de sencillo Van a quedar listas Estas cocadas Pero Ya mientras Le di los ingredientes Pues ya me cambiaron La olla Donde ya están Terminados Los rollitos Mire Aquí están Ya listos Para que ustedes Vean Cómo quedan Le voy a presumir Mire Estos ya están Cocinados Y quedan Como si fueran Tamales Pero son rollitos De carne Y lógico Deliciosamente Ricos Jerónimo Tienen buen sabor Híjole familia Yo le diría Quedan Exquisitos Deliciosos Y lo que Le sigue Realmente Es una manera Muy práctica De hacer Justo Un rollo De carne Natural Sin contaminarlo Con el metal O el aluminio De un papel aluminio Ya que están listos Ahí los ven Muchachos Fíjese Lo que vamos a hacer Pues hay que ponerle Una salsita Que ya tenemos Aquí al lado Y lógico Le vamos a poner Tantito queso En la parte De arriba Y luego No le caería mal Una hojita De perejil Un tomatito Algo bonito Un pico de gallo Como ya ve Que tenemos Este plato acá Y tenemos Realmente Un plato Digno De una mesa De reyes De reyes Miren Se los voy A presumir Junto con Los otros Para que vea Usted Cómo vamos A comer El día De hoy Ahí están Los rollitos De carne Con muchos Vegetales Con mucho sabor Y lógicamente Con mucha nutrición Porque hoy en día No vamos a comer Para llenar El estómago Vamos a comer Realmente Para nutrirnos Déjenme pasar Esto por acá Para comenzar A preparar La cocada Que les va A encantar Me voy a traer El sartén Y aquí Lo que vamos A hacer Es justo Familia Poner todos Los ingredientes De la cocada Aquí está El coco Que son Las tres Tazas De coco Rayado Recuerde El coco Rayado Es el que Normalmente Compramos Y tiene Dulce Entonces Este coco Rayado Ya tiene Un dulzor Luego Vamos a poner La leche Evaporada Aquí está La leche Evaporada Vamos a poner La mantequilla Que debe de ser Mantequilla Pura de vaca Y vamos a poner La leche Condensada ¿Qué pasó? Que quite la Charola Aquí está Vamos a poner La leche Condensada ¿Sí? Que es Una lata Y aquí está Y luego Ponemos La vainilla Y ponemos La canela Listo Familia Vamos a ponerlo Todo A darle Vueltas Y vamos a Prender A temperatura Media Igual Y vamos a Dejar Que esto Se vaya Calentando Se vaya Fundiendo Y van a Quedar Unas Cocadas Realmente Deliciosas Y suculentas ¿Y qué les parece Muchachos? Si yo me quedo Veniendo Y ustedes Pues nos deleitan Con otras de sus Canciones ¿Sí? Adelante Muchachos Noche de ronda Qué triste Pasas Qué triste Cruzas Por mi Balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Le dando a esperar Que vuele vaya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Por llorar Noche de ronda Nochecita Noche de ronda Nochecita 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 En esta noche De frío De duro Si eres Inverna Nochecita 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 De frío De duro Si eres Inverna Nochecita Llegan hasta el cuarto Mío Las quejas De la rama Fíjate Fíjate Échale Échale Fíjate Qué bárbaro Qué bruto Échale Cómo te enseñé Y que se vea La mierda En el estudio Fíjate 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 Luna que se quiera Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue Con quién estás Dile que la quiero Dile que me muere De tanto esperar Que muere Vaya Que las rondas No son buenas Que hacen daño, que dan penas Y se acaba por llorar Noche de ronda, nochecita, noche De ronda, nochecita, noche De ronda, nochecita, noche Gracias Felicidades muchachos No cabe duda que lo que se ve no se pregunta Y aquí lo que sobra es talento Felicidades Pues vamos a seguir leyendo comentarios Familia, la cocada la seguimos haciendo Vea usted como se va espesando solita No le tenga miedo de que diga Bueno, pues esto no va a quedar Si va a quedar, mire, solita Mientras los muchachos cantaban El trío cristal, si señor Para el mundo entero El día de hoy aquí en su casa, la casa de Jerónimo Vea como la cocada se va haciendo Bien, rapidito Es únicamente menear, menear, menear Para que esto se vaya Pues haciendo la cocada Y quede deliciosa Quedan como unas bolas Lo único que nos faltó agregar Fue la nuez Que es la que vamos a agregar Al final, final Ya que la cocada hayamos apagado Y esté lista Es todo lo que vamos a hacer Pero mientras tanto Pues vamos a leer Esos comentarios que usted nos hace Para que, bueno Pues a ver qué es lo que quiere Que le canten los muchachos Dice Enorme apetite Miren nada más cuántos aplausos les pone Desde Arizona City Gran noche Gracias, gracias, gracias Para cenar Mañana cenar Rojitos de carne Qué bien Y la música le encantó Así que, bueno Pues encantados Luego, Gustavo Díaz Un saludo México Comitán Para Toña Claro que sí Para la señora Toña Un saludo Verónica Mójica Muy bonita música Me encanta Gracias, Jerónimo Saludos desde Ventura, California Gracias, Verito Hermosa Luego está Estavo Díaz Un saludo A México Comitán Para Toña Así ya lo habíamos leído Mari Valencia Jerónimo Hola, Marta García Saludos, Jerónimo Desde Y no nos dice ¿De dónde? José Melo Saludos desde Papantra, Veracruz Casi a diario Vemos tu programa Gracias Por esas bonitas recetas Bueno, pues ahí está Luego También A ver, muchachos Alguien de ustedes Véngase para acá Para que me ayude a leer Dice Luz María Lozano Galaviz Hi, Jerónimo Buenas noches Gracias Por esa música Tan espectacular Felicidades Al trío Cristal Te saludemos Desde Bocamanga Colombia Besos Ahí A ver, José El que quieras Claro que sí Dice Marta García Saludos Jerónimo Desde Puebla Qué ricas recetas Dice Estavo Díaz Te queremos otro saludo Para Kenny Y Gustavo Claro que sí Gustavo Kenny Saludos Y mira, ahorita vas a ver Todo lo que les están poniendo Por ahí Saludos Bueno, aquí está De Guadalupe Arceo Claro que sí Guadalupe Arceo Buenas noches Jerónimo Me gustan siempre tus recetas Nutritivas y deliciosas Felicidades al trío Cristal Muchísimas gracias Son muy talentosos Te saludo desde San Jerónimo A Culco, Ciudad de México Muchísimas gracias Gracias Guadalupe Arceo Por ese comentario José Lozo Ya nos leímos José Sergio García Pacheco Gracias Jerónimo Bendiciones Saludos A San Martín Texmelucan Puebla Buen trío Buenas noches Muchas gracias José Sergio Ya toda la gente Que nos está viendo Y todavía no le pica La campanita Recuerde Píquele a la campanita Para que usted esté Con nosotros Y todos los días Esté al tanto De todo lo que hacemos Adelante Claro que sí San Juana Medina Saludos Quieren la canción De presentimiento Por favor Se lo saben Ahorita la vamos a chicalar Claro que sí Son de las 14 Luz Marina Lozano Galavís Hi Jerónimo Buenas noches Gracias por esa música Tan espectacular Felicidades al trío Cristal Muchísimas gracias Te saludamos Desde Bucaramanga Colombia Besos Bucaramanga Besos hasta Bucaramanga Claro que sí Norma Suárez Iglesias Hola Jerónimo Saludos desde la Ciudad de México Felicidades a ese buen trío Un abrazo Gracias Normita Muy amable Muchas gracias Elsa Martínez Rodríguez Feliz noche Jerónimo Saludos desde Cozoleacaque Veracruz Claro que sí Evelyn Leal Hola Jerónimo Me encantan tus recetas Desde Nicaragua Nos están saludando Saludos Gracias Lourdes Ayala Saludos para todos Y bendiciones desde California Pati Gutiérrez Qué rica carne Y alas Y las cocadas Bendiciones Les van a encantar Marcelina Juárez Marcelina Juárez Buenas noches Jerónimo Me encantan sus recetas Qué trío canta hermoso Muchísimas gracias Dale ahí está Gustavo Por favor que nos hace Te compartimos Y te seguimos Desde Comitán Eres muy lindo Felicidades por tus recetas Gracias Felipe Macías Desde San Juan de los Lagos Jalisco Saludos hasta San Juan de los Lagos Gracias María del Recuerdo Palacios Canizales Saludos desde Guadalupe Nuevo León Sí señor Sí saludos Felipe Macías Los licuados son saludables Los hago todos los días Gracias Felipe Jesús 13 Soto Jesús 13 Soto Hola Jero Saludos Muy buenas recetas Muchísimas gracias Zulaika Salazar Saludos por favor A mi hermano Jorge Hoy es su cumpleaños Al hermano Jorge De Zulaika Salazar Feliz cumpleaños Que Dios Le siga colmando De bendiciones Muchachos Pues mientras platicábamos Miren la cocada Ya quedó lista familia Ya se la apagué Y ya quedó En su punto Vea como queda de fuerte Este punto Ahora Quiero que Agarres una cuchara Porque la vas a probar Porque está Pero que si bien buena Vean La nuez familia Usted se la va a poner A su gusto Pero Si usted quiere Lo que puede hacer Es ponerle Si no tiene nuez Le puede poner cacahuates O le puede poner Otro tipo de nuez Pudiera ser nuez de la India Pistaches O simplemente La cocada sola Le va a quedar Pero que si bien buena Mira Este es Me encanta No hombre Mira la cucharita Que agarro Con ganas De no comer No tienen otra Más chiquita Por favor Bueno mira Échate una cuchara Yo te diría Aprovechate Ahora que hay Verdad Nos siempre estamos De oferta José Mira Entrale Confía al bailazo Esto está Maravilloso Pero bien bueno De rechupete Muy sabroso Para nuestros hijos Que te parecieron Muy saludables Muy ricas Excelente sabor Maravilloso Como golosinas Muy saludables En lugar de un dulce Que tiene pura azúcar Que es una bola de azúcar Con colorante artificial Y sabor Y sabor Y sabor Y sabor A darle algo de esto Pues Más saludable Claro que si Definitivo Y mira No te vayas No te vayas Todavía no hemos mordido A nadie Todos se van completos De aquí Mira Vente para acá Mira Estas cocadas Familia Ya que tenemos Todo aquí Quiero que me acompañen Con la cámara Con ganas de agarrar El sartén Y seguirle ¿Verdad? Porque aparte No empalaga Mire Lo que vamos a hacer Es hacer cocadas Mechudas En una charola De hornear Lo único que vamos a hacer Es dejarlas enfriar Y estas quedan Deliciosísimas No son ricas Son maravillosamente Deliciosas A todo mundo Le van a encantar Y es una forma De comer la salud En casa De una forma Riquísima Y facilísima Entonces ahí Tienen la receta También muchachos A ver Vamos a pasarles Una cuchara A los muchachos Nomás se te quedaron Viendo Vamos a Ah ¿Quieren el sartén? Al ratito Espérense Que acabemos Mira Pásales José ¿Va a comer Papa bebé? A ver Abra la boca Abra la boca No se crea Ahí va Y aquí les va otra Miren Una cocadita No hombre Están Delicioso Están de rechupete ¿Verdad? Y esto familia Lo que me duró Lo que te duró Mira Te sirvo más Pon la cuchara Para que no dejes De masticar Así como José Familia Usted las puede disfrutar En casa Y bueno Esto con dos ópticas José Te voy a decir De que las consumamos En casa Estas cocadas Pero también comencemos Con nuestro propio negocio El mundo Hoy Nos enseñó A que tenemos que Vivir Una nueva realidad De vida Y todo mundo Tenemos que Auto emplearnos Desde la comodidad De casa Si usted comienza A hacer estas cocadas Las pone En un platito bonito También las galletas Que ya le enseñamos A hacer Pedacitos de pastel Pues va a comenzar A generar un peso Desde la comodidad De casa Sin tener que salir Y lógico Lo que vamos a tener Es un negocio Que con poquito dinero Podemos comenzar Con nuestro propio negocio Claro que sí Con este sabor Creo que sí ¿A poco no está bien Bueno? Claro que sí ¿Qué les pareció muchachos? Pues ahora le canten A menos con un vaso De agua Está riquísimo Bueno Pues ahí está La receta Familia De las cocadas Mire La vamos a dejar Enfriar Solitas Se despegan Y en un rato más Le van a quedar Como estas Ya como unas cocadas Nunca van a quedar Duras Quedan suavecitas Pero realmente Son Deliciosísimas Son encantadoras Esa es la palabra Deliciosas Qué rico ¿Verdad? Con ganas De irle chupando A la cuchara Excelente Bueno Pues ahorita Se espera un ratito Y ahorita Hasta de lonche Les vamos a dar Pero como quedaron Empalagados Pues les voy a dar Una opción Que vamos a hacer Un agua fresca Con manzana Que nos va a quedar Pero que sí Bien buena Claro que sí Claro que sí Bueno Pues vamos a prepararla Porque el día de hoy Familia Jamaicul Nos trae justo Esta agua fresca Que es Té verde Cool Con manzana Jerónimo ¿Cómo la vamos a preparar? Muy sencilla Me voy a traer Mi licuadora Y vea De qué manera Tan sencilla Usted la va a poder Preparar en casa Déjeme poner Esto de la cocada Acá Ya lo pusimos El sartén Ahorita Seguimos haciendo Más cocadas Pero quiero Que usted Vea Cómo vamos a preparar Esta agua fresca Con el té verde Cool Que es verdaderamente Súper delicioso Tenemos nuestro Licuadora Para que usted Haga esta agua Yo las manzanas Ya las partimos Las lavamos Pero Voy a poner manzana ¿Cuánta manzana Le quiere poner? La que usted quiera Ponemos las manzanas ¿Sí? Y luego Con todo y semillas Para que la nutrición Familia Pues no se haga esperar Recuerde que las semillas De la manzana Siempre Son Muy buenas Ingerirlas En cantidades mínimas Porque nos ayudan A sacar los metales Pesados Vamos a endulcorar Con azúcar Mascabado Usted decide Con qué quiere Endulcorar En casa Y vea Cómo quedó Nuestro té verde Nuestro té verde Ya está listo Únicamente Para sacar El sobrecito Y lógico Disfrutar De todo El té verde Recuerde Este té verde Hay que utilizarlo Como agua de uso Porque no está endulcorado Ponerlo en un termo Llevarlo a la oficina En el medio de transporte Y si tomamos Todo el día Té verde Como un agua de uso Con litro y medio Dos litros de agua Que debemos de tomar El resultado Que vamos a eliminar Muchos tóxicos Pero también Vamos a eliminar Grasa Y algo que nos interesa Mucho El té verde También es un oxigenante Natural Del torrente sanguíneo Con lo cual Regula presión arterial Nos oxigena células Van a vivir Por más tiempo Y puras cosas buenas Van a suceder Por eso escuchamos Que las culturas orientales Regularmente Todo el día Toman el té verde Y nosotros Pues le vamos a dar Esta opción Para que prepare El té verde Con manzana Que es realmente Exquisito Aquí lo vamos a licuar Con las manzanas Y el azúcar Para que se integre Perfectamente Lo van a querer Con hielo Muchachos O sin hielo Con hielo Andeles Que bien Vamos a ponerle Hielito Aquí está Rápidamente Unos hielitos Otros hielitos Listo Y ahorita Preparo el otro vaso Para que ustedes Vayan probando Esta agua fresca Que es realmente Exquisita Té verde Con manzana Y recuerden Este verde Cool Que es Maravilloso Listo Ahorita les traigo La otra ¿A quién le doy primero? A José Mira que amable Gracias A ver Pruébenla Para que nos den Su visto bueno Y déjenme preparar Otro vaso más Rápidamente Y Van a ver Que cosa tan buena Tomamos En un abrir Y cerrar de ojos Miren nada más Que bonito se ven Con su Smoking La guitarra Y con su té verde Cool Ahí está Para la foto Ah está listo Para la foto Nomás les ponemos La caja de cool A ver Pruébenlo Pero pruébenlo Cantando ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy rico Qué rico ¿Verdad? Bueno familia Pues si a usted También se le antojó Es muy sencillo Únicamente Le voy a recomendar Que vaya al supermercado Que usted normalmente Acostumbra Y va a encontrar Los productos cool Recuerde Los productos cool Cool están de venta En todos los supermercados De todo el país En City Market H&B Soriana En Comercial Mexicana En Fresco Al Super En Esmar Y hasta en las tiendas Oxxo Para que vaya y compre El té verde cool Jamai cool También el tamarindo cool Y el lemon cool Todos los productos 100% naturales No tienen conservadores No tienen colorantes Ni saborizantes Y no vienen endulcorados Y algo muy importante Si usted no quiere salir de casa Nosotros se lo mandamos Hasta la comodidad de su hogar Únicamente entra a nuestro punto de contacto Que es Jamai cool Ahí los compra Y nosotros se los enviamos O si no También nos puede pedir En Amazon Y se los mandamos Al mundo entero Es así Como los productos cool Trajeron para nosotros Esta maravillosa receta Del té verde cool Con manzana Muchachos Pues misión cumplida Ya les di cocada La cual aprobaron Y avalaron Entonces estamos del otro lado Y también El té verde cool Entonces ¿Qué les parece Si seguimos cantando? Delicioso Claro que sí Adelante Los escuchamos ¡Gracias! El alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al vacío No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate Que ni el ron Ahora mismo la voy a dejar En su bohelo asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía ¡Uy, ya ve! ¡Ay! ¡Ay! Desde el día que nos casamos Hasta la fecha Trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo Voy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy y echa tu pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hizo efecto el agua de manzana. Pues, familia, yo creo que usted en casa está bailando, le estamos poniendo ritmo a esta noche maravillosa que Dios nos regaló con este trío maravilloso que es el trío Cristal. Muchas gracias, sus puntos de contacto están apareciendo, pero también el trío Cristal, familia, pues lo puede contratar con toda la música que usted necesite. Sí, visita nuestra página de doble C, que ahí está apareciendo, que es Cristian, trío Cristal está con nosotros el día de hoy y también los muchachos nos van a seguir cantando todo este tipo de música. ¿Cuál van a cantar ahorita enseguida? Amor de mis amores. Amor de mis amores de Agustín Lara. Bueno, pero ¿qué les parece si antes, nada más les digo, para todas las señoras y tú que nos están con el tema de la famosa celulitis, cómo hacer un cataplasma para quitar la celulitis? Claro que sí. Entonces, ¿qué les parece si vemos los ingredientes para que usted los anote en casa y pueda decirle adiós a la celulitis? Adelante con los ingredientes. La receta para el cataplasma para reducir la celulitis son tres cucharadas de café, una cucharada de azúcar y dos cucharadas de aceite de oliva. Jerónimo, es todo. Sí, mire, familia, lo que vamos a hacer, aquí están las cucharadas de café, voy a vaciar el aceite de oliva y luego lo que vamos a hacer es poner la cucharada de azúcar, de preferencia un azúcar que sea de grano grande. Ahí me estaban tomando, perdón. Voy a ponerla, voy a mezclar y el aceite con el café y el azúcar se va a hacer un cataplasma que es como si fuera una pomadita. Lo que vamos a hacer en la zona afectada donde usted tenga la celulitis, vamos a poner esta cremita y vamos a dar un masaje abundante. ¿Para qué? Pues para que la celulitis, la grasa que está abajo de la piel, comience a removerse. El grano de café, lo más fino que lo pueda usted moler. Mire, aquí está. Vea cómo queda. Y vamos a ponerlo en la piel y con la otra mano o con las dos manos a estar frotando. Si es la parte de la entrepierna, la parte baja del glúteo, si es en la parte del abdomen, las axilas o donde usted tenga esta famosa celulitis, con este cataplasma lo que va a suceder, que le vamos a ir diciendo adiós poco a poco. No nada más con una aplicación va a desaparecer. Esto de preferencia, hágalo todos los días hasta que comience a ver usted que esa celulitis comienza a verse o a notarse cada vez más, más, más. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que usted quiera, lo va a poder aplicar y créame, es maravilloso. Esto es una receta que las abuelas normalmente nos daban para implementar en nuestro diario vivir. Ahí está esta recomendación que esperamos que usted la ponga en práctica. Recuerde, todas las recomendaciones que nosotros damos, usted chequelas con su doctor de cabecera. Únicamente le compartimos lo que la vida nos ha compartido a nosotros. Y familia, pues vámonos ahora sí con algo más de música, muchachos. Y ahorita regresamos a hacer este licuado justo para restablecer la presión arterial. Adelante, los escuchamos. Poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respira el aire que respira el aire que respiras tú poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respira el aire que respira el aire que respiras tú amor de mis amores sangre de mi alma regala de las flores regala de las flores de la esperanza de la esperanza permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores Amor de mis amores sangre de mi alma regala de las flores regala de las flores regala de las flores regala de las flores de la esperanza para decirte que tú eres el amor de mis amores el amor de mis amores el amor de mis amores felicidades muchachos todo mundo feliz en casita y aquí también con ustedes pero bueno pues ahorita vamos a hacer este licuado justo para regular la presión arterial pero antes de prepararlo déjeme le doy una recomendación para todas las personas que regularmente familia que viven con el tema de la insuficiencia renal si usted ya está actualmente con insuficiencia renal le quiero recomendar Geomed sí porque Geomed familia pues es ahora sí que algo maravilloso tiene todo lo que usted necesita para la prediálisis la diálisis o la hemodiálisis pero también a Geomed ahora sí que le caracteriza la excelencia en el servicio y por tener a su alcance todo el mundo médico que usted necesita para el tema de la prediálisis la diálisis y la hemodiálisis en Geomed contamos con toda la nutrición especializada para todo tipo de diferentes padecimientos en donde se encuentra Geomed en Albino Espinosa 1702 Poniente esquina con América en la colonia centro en Monterrey así que ya lo sabe familia si usted está en un proceso de prediálisis diálisis o hemodiálisis vaya a Geomed ¿para qué? pues porque va a encontrar todo lo que necesita está viendo en pantalla todo lo que tenemos en Geomed toda 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 la despensa que usted necesita para diferentes tipos de padecimientos ya lo sabe Geomed está en Albino Espinosa 1702 Poniente esquina con Américas en el centro de Monterrey contáctenos ahí están nuestros teléfonos nuestras páginas para que le demos toda la información que usted requiere tener para el tema de la prediálisis diálisis y de la hemodiálisis recuerde Geomed su mejor opción que yo le recomiendo y bueno pues vámonos directamente a hacer este licuado que justo nos va a ayudar a regular la presión arterial vemos los ingredientes adelante muchachos los ingredientes para el licuado para regular la presión arterial son una manzana una pera seis cucharadas de avena un palo de canela una y media taza de yogur light cinco almendras agua y hielos al gusto qué tal familia pues es todo lo que vamos a utilizar lo vamos a poner todo en una licuadora aquí está la pera vamos a poner la manzana vamos a poner las almendras el avena el palo de canela naturalito sí y vamos a poner el yogur todo esto lo vamos a licuar lo vamos a tomar todos los días como una opción para desayunar en lugar de desayunar vamos a tomar este licuado y lógicamente vamos a tener la posibilidad de regular la presión arterial recuerde hay que seguir con las indicaciones médicas que nuestro doctor nos ha dado nosotros cuál cámara estoy muchachos nosotros únicamente le recomendamos lo que la naturaleza nos ha compartido pero usted siempre siga con las indicaciones médicas y este licuado fue maravilloso para regular el tema de la presión arterial vamos a dejar que muela muy bien en casa déjelo oler muy muy bien hasta que la canela se haya molido perfectamente bien y lógico pues le va a encantar a usted y a toda la familia una opción para desayunar todo mundo si usted no tiene que regular la presión arterial pero se le antoja por supuesto que lo puede tomar porque le va a hacer bien son nutrientes que nuestro cuerpo requiere y que lógicamente podemos ingerir sin problema alguno pruébelo le va a encantar familia tiene un sabor como si fuera una horchata por el tema de la avena de la pera de la manzana de la canela es riquísimo le pusimos el yogur así que tiene un sabor maravilloso pues ahí está otra opción más para que usted implemente en su diario vivir y lógicamente tengamos a bien seguir cocinando la salud en nuestro hogar todos los días nos vamos rápidamente con más comentarios que usted nos está haciendo llegar a través de este medio los cuales agradecemos infinitamente por el favor de su preferencia muchas muchas gracias Zenaida Vázquez que rico se ve todo gracias Zenaida te amamos con todo el corazón Felipe Macías que canten gema muchachos dice Felipe ahí está con mucho gusto Sixto Pereira Martínez saludos Magdalena Martí Navarro saludos desde Tepatitlán Jalisco sí señor Graciela Torres desde Ecuador nos saluda gracias Graciela Rosa María Martínez qué bonito cantan pero que canten gema otra vez Irene Rodríguez bendiciones mil de Marta Irene gracias Irene muchas gracias Dora Alicia Gaspar bendiciones y bendecidas noches a todos ustedes gracias Dora también Luz del Carmen Vázquez Ávila hola saludos desde Veracruz Jerónimo me encanta su programa y los tríos que han estado en su programa padrísimo y la receta igual un abrazo saludos y bendiciones desde Tijuana nos saluda Gaby Domínguez Olga Cero buenas noches Jerónimo gracias por tus recetas qué bonito cantan sus invitados trío cristal bendiciones desde mi bella Colombia un abrazo Olga Cero gracias 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 saludos y felicitaciones que Dios les bendiga a todos desde Guachinango Puebla que es un pueblo mágico tenemos que ir a conocer allá Vicky con la gracia de Dios Naisber me encantan tus recetas saludos desde Uruguay gracias Naisber muchas gracias Jorge Romo bendiciones para ti también Jorge dice Jesús 13 Soto qué rico licuado y aparte nutritivo como dice Jero comer para nutrir no para llenar el estómago así es Jesús Marcelina Juárez trío gracias les manda muchos aplausos Norma Petit no me canso de saludarles gracias Normita Preciosa nos amas tú también nosotros te amamos desde Arizona City gracias muñeca preciosa Gustavo Díaz cuando transmiten de nuevo todos los días Gustavo estamos de lunes a viernes a las 9 de la noche pero les recuerdo que a partir del próximo lunes por cuestiones de que la mayoría de la gente ya está regresando a sus trabajos estaremos a partir de las 7.30 de este lunes que viene vamos a estar de lunes a viernes todos los días a las 7.30 transmitiendo una hora una hora y media para todos ustedes nuestra única finalidad es llegar a su corazón darles opción para comer y lógicamente divertirnos con mucha música gracias seguimos con los comentarios y bueno nos siguen escribiendo Gema Gema nos dice Felipe la van a cantar porque si no se nos infarta Felipe que vamos a hacer con Felipe infartado verdad Felipe no ya nos puso mira todos los comentarios con gusto así por las buenas pues si verdad Felipe te vamos a complacer otra vez gracias Felipe te queremos mucho y gracias saludos para toda la familia por haber estado con nosotros mira todos los comentarios Felipe te agradecemos mucho y él sigue insistiendo Gema estamos cumpliendo con el cometido oiga familia pues ya nos vamos únicamente decirle que si usted quiere el recetario pues le recuerdo que este recetario sigue a la venta en nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com hoy más que nunca requerimos estas 311 recetas para cocinar muy saludablemente en nuestro hogar recuerde desayunos comidas cenas panes pasteles postres la recepción de licuados las recetas de la abuela y todo lo que usted quiere saber por únicamente 390 pesos lo va a poder tener en casa lo pide nuestra página que es lacasadejeronimo.com en esa misma página usted encuentra las ollas de acero quirúrgico encuentra los mandiles las hieleras con los licuados y todo lo que vendemos también encuentro planchamos las docenas de ropa verdad ahí encuentra todo www.lacasadejeronimo.com casadejeronimo.com será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa familia y bueno pues hoy el día de hoy agradecemos a nuestros gentiles patrocinadores que estuvieron con nosotros en esta emisión nuestro patrocinador oficial los productos cool té verde cool jamaica cool tamarindo cool y lemon cool que estuvieron con nosotros y geomed la casa para todas las personas que viven con prediálisis diálisis o hemodiálisis muchas gracias a nuestros gentiles patrocinadores y de nueva cuenta muchachos al trío cristal gracias 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 por haber diosidido con nosotros una vez más esta es su casa las redes volcadas para saludarles agradecerles y brindarles ese aplauso maravilloso nos vamos a ir con la canción de gema verdad porque ya la pidieron muchas gracias tienen su casa que sigan los éxitos y por favor síganos diciendo sus puntos de contacto muchachos claro que si el teléfono 811 723 33 27 y 811 60 40 140 estuvieron apareciendo ahí está todo el programa para que toda la gente que lo quiere tomar su facebook ex trío cristal y el teléfono se lo repito 811 723 33 27 para que los contacte si va a tener un evento todo tipo una serenata un baby shower un bautizo cualquier cosa ahí está el trío cristal algo que nos quieran decir muchachos pues muchísimas gracias por la invitación pues esperamos que no sea la única vez que podamos nosotros coincidir con ustedes aquí en la casa de Gerón no al contrario será un placer y un gusto volverlos a tener con nosotros esta es su casa y cuantas veces quieran aquí estaremos gracias bueno bendiciones muchachos familia que pasen la mejor de las noches les agradecemos el favor de su preferencia recuerden no se vaya sin darnos un like el cual agradeceremos infinitamente Dios me les bendice hasta mañana tú como piedra preciosa si mis ojos no me engañan tu belleza es inigual tuve una vez tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te mi mujer yo te supe querer con todita mi alma eres la tema que Dios convertir en mujer para bien para bien de mi vida por eso quise cantar de gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz diciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer con todita mi alma eres la tema que Dios convertir en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor